¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Blackhost 3 Y en el día de hoy os traigo un vídeo para enseñaros donde están todas las piezas del escudo zombie Y como construirlo Es algo muy muy fácil y que se necesita bastante en este mapa Ya que es un mapa bastante complicado y muy grande Y con el escudo zombie la verdad que os va a resultar algo más cómodo Y os va a ayudar bastante Así que lo único que tenéis que hacer es ir a donde van a estar todas las piezas Os voy a enseñar exactamente donde está cada una de ellas Para que así si no os aparece en un sitio, os aparezca en otro Lo primero de todo tenéis que venir al canal district Y aquí tenéis que subir las escaleras que se activan con la electricidad Todo esto supongo que ya sabréis hacerlo y la verdad que es muy muy fácil El primero de todo se os puede aparecer justamente ahí en lo que sería esa esquinita O también en el puentecito este Si no está en el puentecito este ni en la esquinita anterior Va a estar justamente aquí como estáis viendo en la ventana esta apegado Lo cogeis, el siguiente estará en Waterfront District Y una vez que estéis aquí pues simplemente venís por aquí por la derecha También se activa con lo mismo con lo de la electricidad Y puede aparecer justamente aquí o va a aparecer más adelante en este puentecito Igual que el anterior o aquí a la derecha conforme entráis Es decir aquí al lado de esta ventanita como estáis viendo ahí está Lo cogemos y el siguiente ya es el último que vamos a necesitar Ya sabéis que son tres piezas y es en el Footlight District Venimos por aquí por esta parte, giramos aquí a la izquierda Y tenemos que ir rápidamente por esta zona de arriba Que lo mismo igual que las otras se activan con la electricidad Y una vez que estemos aquí pues al lado de los Perth Puede estar justamente pegado en esta valla o puede estar aquí en este sillón Es muy muy fácil de encontrar ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente nos vamos a ir a una mesa para construirlo Yo me he ido a esta que estaba aquí al lado de la última pieza Porque era la que más cercana me pillaba Así que lo he construido en este sitio Una vez que lo tengamos simplemente lo cogemos Y ahora os voy a enseñar como funciona De todas maneras cuando le dais al cuadrado para cogerlo Os pone pues lo que serían los controles y todo eso Que es el R1, en este caso yo lo tengo en el R1 No sé como lo tendréis vosotros Pero al R1 si lo dejo pulsado le da el impacto este Como veis se lanza así sobre ellos y es increíble La verdad que te quitas bastante zombies Sobre todo si en algún momento te quedas encerrado o cualquier cosa La verdad que os va a venir muy muy bien Fijaros abajo a la derecha que tiene un 2 Antes de haberlo utilizado había un 3 Que son las 3 veces que se puede utilizar Y diréis Zoco una vez que se acaban esas 3 veces Ya no lo puedo utilizar más Si que lo vais a poder utilizar más Lo único que tenéis que hacer es o conseguir munición O abrir lo que serían las plantas estas Que tenéis abajo a la derecha Una vez que la hayáis abierto pues os puede tocar munición Para conseguir lo que sería más gasolina para el escudo zombie Así que chicos por aquí el vídeo Espero que os haya gustado La verdad que es algo bastante fácil y muy muy útil Así que agradecería muchísimo Síguete al vídeo Suscribete si todavía no estáis Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!